Un gran gran saludo a todos los Slider Soldiers que nos visitan el día de hoy Susi Reyección en esta ocasión recibiéndolos para el Hilux número 15 Junto con este calorcito de mayo que está tremendo y viene con todo Al igual que este videoblog que hemos preparado para todos ustedes en esta tarde Ya tenemos nuevos videos chicos, yuhuu De los cuales nos interesa mucho, nos intriga y nos emociona saber Qué opinan acerca de ellos y cuáles serán sus reacciones El primero lleva por título las 7 fotos más perturbadoras del metal mexicano Es una parodia tipo Dross donde pues tratamos con humor las peculiaridades De nuestro queridísimo metal mexicano Y el segundo de ellos es acerca de un tema pues bien escabroso Y creo que muy interesante para todos nosotros Acerca de cómo es el malinchismo en el metal nacional Ambos podrás encontrarlos, ya sabes, en este canal de YouTube de la revista Sliders Cada cosa nueva que tenemos también puedes localizarla en todas nuestras redes sociales Llámese reseña, video, entrevista, cobertura de eventos, etc. Ya sabes, búscanos como revista Sliders que aparecemos en casi la mayoría de todas las redes sociales Y bueno, retomando la temática de uno de los videos que acabo de mencionarles Chicos, ¿cuál es su opinión acerca del malinchismo con respecto al metal mexicano? Por favor, comenten estos videos a los que acabo de invitarlos a checar Para conocer su valiosísima opinión Saben que es una información muy importante y parte esencial de esta revista Sliders Y bueno, también quisiéramos saber el punto de vista tanto de artistas, managers, organizadores Pero más que otra cosa de toda la gente y los fans y seguidores del metal mexicano Ok, pues continuamos con esta nueva sección que se ha convertido en una de las favoritas Gracias a su preferencia, chicos Esto es la encuesta de hoy Y la pregunta principal dice así ¿Qué persona tiene más probabilidades, según tu experiencia, de ser la diva, ya sea hombre o mujer De la banda de metal o de una banda de metal? ¿Y por qué? Aquí las opciones A. Vocalista B. Gitarrista O C. El bajista Como siempre queremos agradecer el regalo de su respuesta, chicos Gracias por participar Vamos a comenzar con Glastex Valencia Nos dice la letra A y B Andrés Ziegler La A, la B Y miles de jajajas Carlos Jiménez A y B Porque a los demás no los toman en cuenta la neta Abner Harley Por probabilidad, estereotipo o lo que sea, puede ser que el vocal En mi caso, viviéndolo en el estudio o ensayo Porque no rinde lo mismo explotar la voz que tocar varias tomas No sé si me explico La voz por naturaleza se cansa más rápido Emi Alba Nos dio como opción la letra B Antonio León Galindo Dice definitivamente que el vocalista Liabla Kisai Los guitarros ya son unas divas Israel Escoto Cabrera El secreto Resulta que me he topado cargadores más divas y mamones que los mismos músicos de la banda Ciro Hansen Los guitarristas definitivamente Yesenia Juárez No me gusta ver músicos que se sientan divas Creo que todos son parte de la banda y debe haber unión e igualdad entre ellos mismos ¿Qué tal? Helsing Edicía Bajista Ocelot Gualtieri Ser viva es de maricas Rubén León Bruce Vocalistas Son los clásicos Como ven chicos Estas han sido las respuestas de todos ustedes De verdad queremos agradecer su participación como siempre en esta la encuesta del día No olviden checar nuestras redes sociales para que puedan contestar las nuevas encuestas que están surgiendo para todos ustedes Y bueno queremos hacer también una invitación a un evento muy especial de nuestro amigo Mario Valencia Quien participó como fotógrafo en el pasado mujeres al metal 2017 Que bueno este evento se llevará a cabo en el circo volador el día 2 de junio a las 6 de la tarde y lleva como título atrapado en el metal No hay costo fijo para la entrada solamente es por medio de cooperación voluntaria Así que los que quieran ir chicos están super super invitados Gracias como siempre por su atención y sigan muy pendientes de los highlights Ya que somos y no es por alardear el foro más constante y pues serio para estas ondas del metal mexicano Y como siempre nunca olviden y tengan presente deslizar su mente Hasta la próxima ¡Gracias!